Rodrigo, la Fiscalía declaró improcedente, la denunciaba por chantaje a San Melisa Paredes. Melisa Paredes anunció en sus redes sociales que la demanda que le interpuso a su ex esposo Rodrigo Cuba por chantaje fue archivada. De decir que yo uso a mi hija para me matar, para no sé qué tanta cosa, señora, ubique. El gato Cuba se encontraba entrenando mientras Melisa publicaba el documento. Sin embargo, las cámaras de Amor y Fuego se acercaron para ver su reacción. El reportero trató de sacarle alguna información, pero el gato Cuba prefirió guardar silencio. Rostro del gato lo decía todo. A pesar de que recibe el apoyo de su familia en reuniones, el futbolista debe llegar a la casa que compartía con Melisa Paredes y su hija, ya que las autoridades lo tienen que encontrar ahí para que pueda firmar documentos. Recientemente, dos efectivos se acercaron a la casa del gato Cuba. En las imágenes compartidas por Instarándula, se puede ver que le hicieron firmar unos documentos. Además, recientemente se le vio demacrado y triste, pero cumpliendo con las marcas y canjes que tiene pactado. Hola gente, quería solo recordar que pueden ganar dinero de manera muy fácil y rápida en 1XB. Vengan por acá y miren cómo se hace. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray. Delicioso. Y ahora, ¿cuánta paleta? Delicioso. ¿Y una paleta de fresa? Delicioso. Por YouTube. Y ahora, ¿cuánta paleta de fresa? Y ahora, ¿cuánta paleta de fresa?